... Cuando se habla de conocer el contexto en la mentoría, se aborda desde una doble perspectiva, el contexto externo y el interno. El contexto externo se refiere al conocimiento y dominio del escenario en el que se produce el proceso de mentoría. En la universidad, la persona que ejerza como mentora deberá conocer el contexto universitario en todas sus dimensiones. A nivel global debe tener información básica acerca de la estructura, la organización, servicios, plataformas de aprendizaje, procedimientos de participación, atención a la diversidad y todo aquello que afecta la vida de los miembros de la comunidad universitaria. A nivel particular, debe estar al tanto de las cuestiones que afectan a los procesos de enseñanza-aprendizaje, tales como metodologías docentes, sistemas de evaluación, utilización de plataformas online, deberes y derechos de los estudiantes, entre otros. Este conocimiento no será solamente teórico, sino que parte de la propia experiencia y, por tanto, aquello que pueda desconocer no será obstáculo, ya que sabrá a dónde y a quién recurrir para obtener la información precisa en cada momento y situación. La persona mentora se apoyará en el consejero o consejera y este en las personas que coordinan el proceso, para dar respuesta a cualquier duda, inquietud, problemática que plantee la persona mentorizada. El contexto interno es el conjunto de valores, inquietudes, aspiraciones, sistemas de creencias, fortalezas y áreas de desarrollo, así como otros elementos que definen quién es la persona mentorizada y cuál es su potencial de crecimiento para llegar a ser. El proceso de mentoría consiste en facilitar la toma de decisiones claves en el logro de metas y, por tanto, requiere de la persona que acompaña una habilidad especial para ayudar a construir decisiones de manera efectiva, consciente, respetuosa y responsable. Es importante conseguir que la persona mentorizada defina una meta que realmente satisfaga sus verdaderas necesidades personales. Tenga claro lo que se quiere y puede hacer y lo que no, para lograrla. Sepa cómo se van a llevar a cabo las decisiones tomadas. Evite o minimice errores. Sepa gestionar bien todas las alternativas que se abren a su paso y adquiera conciencia de cómo las emociones influyen en la toma de decisiones. Probablemente, la diferencia entre un buen y un mal mentor o mentora estribe, sobre todo, en conseguir el equilibrio entre esas dos realidades, la externa y la interna. Es decir, en ser capaz de conectar los intereses e inquietudes de la persona mentorizada con información relevante del contexto externo.